¡Feel the power of music! Desde el principio, digamos Desde que yo me inicié en esto de YouTube Habéis estado conmigo Apoyándome en todos mis vídeos En mis buenos vídeos y en mis malos vídeos Y cuando he cometido un fallo me lo habéis dicho Entonces, debido a esa confianza Que habéis depositado en mí Yo os la quiero dar a vosotros Vale, chicos, como todo el mundo sabe Y los que no lo saben Os lo explico ahora mismo Cuando te creas un canal de YouTube Evidentemente empiezas que no monetizas Nada al canal, o sea Evidentemente tú empiezas con un canal a cero Y tienes una serie de objetivos Para poder entrar en el producto de partners Y demás, todas las historias Y temas complejos que tiene YouTube Vale, que cualquier creador de contenido de YouTube Tanto sea pequeñito o grande Lo conoce Bien, ¿Cuál es el problema? Desde hace más o menos yo Un año y medio aproximadamente En lo que es mi famosa carrera en YouTube Yo llegué al umbral de las 4.000 horas Y llegué a los 1.000 suscriptores Con lo cual ya pude empezar a monetizar ¿Vale? ¿Cómo tiene YouTube la manera de poder confirmar Esa monetización y poder empezar a pagarte? Es ese pequeño beneficio Que mucha gente se piensa que los YouTubers Ganamos millones en YouTube Y no es el caso Por lo menos En el nivel en el que estoy yo Realmente no te da ni para pipas ¿Vale? Bueno, para algo más que pipas Y una Coca-Cola Pero bueno, te da para eso Entonces, yo durante este último año He estado solicitando En varias ocasiones Vía correo postal Porque tienen que mandarte un código Vía correo postal Para poder confirmar tu cuenta Hasta ese momento Yo seguía monetizando Sigues acumulando dinero Y sigues pudiendo poner anuncios De repente De la noche a la mañana La hace como 3 semanas Más o menos Eh... YouTube me manda un correo Y me dice de que Actualmente mi canal queda bloqueado No puedo monetizar más Ni de los vídeos nuevos Ni de los vídeos anteriores Y que no voy a poder colocar anuncios Vale Esto yo lo podría entender Si fuera un error mío Pero no es el caso O sea, indican que debido al tema De la pandemia del coronavirus Pues el tema del servicio postal gratuito Que se utilizaba antes en el siglo XVIII Para poder comunicarte con tu abuela O con tus hermanos Cuando estaban en la guerra Pues está colapsado Me parece muy bien Con lo cual yo intenté contactar con ellos Para poder encontrar una solución La respuesta fue de que volviera a solicitar otra vez Ese código de verificación por vía postal Entonces, a día de hoy Es algo que no entiendo Y es debido a eso, chicos Que ahora veis que no hago directos en YouTube Pero no porque no gane dinero Porque yo, chicos, no vivo de YouTube Básicamente es por el enfado, ¿no? El enfado que tengo El que esté aquí Subiendo vídeos a YouTube Haciendo directos en YouTube Y que YouTube no me dé Ni una simple manera De poder mandar De poder mandarme ese código Vía telemática Por email A día de hoy, chicos Chicos, en el ciclo en el que estamos Que pagamos los impuestos por internet Que puedes hacer transferencias bancarias por internet Que puedes pagar hacienda Que puedes pagar multas O sea, que te pueden hasta incluso Robar la cuenta por internet Y no somos capaces de mandar un código Con cuatro cifras Por email Cuando en Brawl Stars Para poder configurar el Supercell ID Perfectamente Podemos hacerlo vía email O sea, chicos Disculpad que me ponga tenso Y que me ponga nervioso Pero es que es algo serio ¿No? Sobre todo es El bloqueo El que te encuentras Cuando dices Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que esperar qué? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Siete meses? ¿Y si no lo tengo acumulado? ¿Qué? ¿Cuándo lo voy a poder sacar? O mis vídeos son nuevos ¿Por qué no voy a poder aprovechar Esa monetización Que yo me he ganado Subiendo mis 4000 horas? O sea, con lo cual No tiene ningún sentido Y por eso estoy muy molesto Evidentemente, chicos Porque yo soy fiel a vosotros Seguiré subiendo Brawl Stars En el canal de YouTube Seguiréis teniendo Mis vídeos de contenido En el canal de YouTube Pero ya, chicos Os aseguro Y me sabe muy mal Que hasta que no Se solucione el tema De la monetización No voy a hacer Más directos en YouTube Así que es verdad, chicos Que me voy a crear Un canal secundario Para poder subir Otro tipo de contenido También de Supercell Como Clash Royale Bomb Beach Y Hot Day ¿Vale? Con lo cual espero Que ya os lo anunciaré En breve Estamos preparando Lo que son los diseños Que entréis Y que me apoyéis Y chicos Todos los directos De Brawl Stars Torneos O eventos Que realicemos A nivel de sorteos Los haremos A nivel de Twitch Que tenéis, chicos Todos Mi red social Aquí abajo No me quiero alargar más Porque no quiero Hacer sangre de esto Solo quería Que lo supierais, chicos El por qué Ya no hago directos En YouTube Por qué Subo cada día Menos vídeos Y chicos Esta es la respuesta Los que me seguís En Twitter Ya visteis Que tuve una pequeña Discusión con YouTube Por Twitter Que finalmente Me dejaron con la palabra En la boca Literalmente Yo eso nunca se lo haría A ninguno de mis clientes Personalmente Ni clientes Ni proveedores Ni suministradores De nada Con lo cual, chicos Espero que se solucione pronto Y sin nada más Chicos Redes sociales De Los Sacram En la descripción Del vídeo Dejaros un pedazo Super like Espero que lo solucionemos pronto Y nos vemos, chicos Hasta el próximo Vídeo torneo En el canal Tito Los Sacram Chao, chao Hasta luego Sacramillos Oh Mama Chau 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 Chau